Hoy presentamos, Nieve Negra. Gracias por venir tan rápido. ¿Qué es lo que ha pasado, Frosta? Ven, te enseñaré. Saludos, Emperatriz. El cristal mágico está preparado como ordenaste. Gracias, Capitán Brown. Shira, este es el Capitán Brown, líder de mis guerreros. ¿Capitán? Observa el cristal y sabrás cuál es el problema. La nieve es negra. Esa es Galacia, tierra de los Elkis. Cayó nieve negra por tres días, arruinando las cosechas y provocando que los animales se enfermaran. Los Elkis nos culpan a nosotros, pero yo creo que es una trampa. Solo quieren una excusa para iniciar la guerra. No tenemos pruebas de eso, Capitán. Ellos no necesitaron pruebas para acusarnos. ¡Basta! Si queremos evitar la guerra, debemos mantener nuestro temperamento bajo control. Perdón, Emperatriz. ¿Por qué los Elkis creen que ustedes hicieron eso, Frosta? Nosotros y los Elkis fuimos enemigos por muchos años. Declaramos una tregua cuando llegaron los ordianos, pero temo que todavía hay mucha desconfianza entre nuestros reinos. Y la nieve negra no ha caído aquí. Apuesto a que esto es obra de los ordianos. Eso creo, pero los Elkis quieren pruebas para demostrar que no somos culpables. Los ayudaré a conseguirlas. Esta nieve negra no solo se ve mal, sino que también huele mal. Entiendo por qué los Elkis están tan molestos. Este reino era tan bello como el mío antes de que cayera esta horrible nieve. ¿Qué es eso? Oh, lobos de nieve. Toda una manada, por lo que escucho. ¿Son peligrosos? Normalmente no. Pero si están enfermos por la nieve negra, no sé de lo que serían capaces. No se han mudado. Sí están enfermos. Puedo sentirlo. Y están a punto de... ¡Cuidado! ¡Cuidado, Shira! ¿Por qué estás enfermo, amiguito? Tal vez pueda ayudarte con mis poderes mágicos. ¡Shira! Estoy bien. Este melenudo es el líder de la manada. Y ahora que mis poderes lo han curado, es tan amistoso como un cachorrito. No lo puedo creer. De veras que sí. Él evitará que el resto de la manada nos ataque mientras logro curarlos. ¡Qué bueno! No me gusta pelear con criaturas inocentes. Cuando encuentre a los responsables de esta horrible nieve, se las verán conmigo. Frosta y Shira. He computado que eso significa problemas. Tengo que informar a Modulok inmediatamente. Multibot llamando a Modulok. Contesta, Modulok. Multibot llamando a Modulok. Aquí, Modulok, ¿qué sucede? Frosta y Shira han entrado a Galacia y temo que nos están buscando. Vigílala. Se estaré ahí en un momento. Modulok. ¿Con quién estás hablando? Con un amigo. Y tenía una noticia muy interesante. Frosta ha entrado en Galacia. ¿La emperatriz de hielo aquí? ¿Por qué? Quiere ver los efectos de su nieve negra por sí misma. Eso prueba que lo que te he dicho es verdad, pues. La gente de la nieve ha creado la nieve negra. Hay que encontrarla de inmediato. Eso no será necesario. Lleva a tus hombres a las colinas y yo me encargaré de poner a Frosta en tus manos. Muy bien, pero no nos falle. La gente de la nieve debe pagar por lo que ha hecho. Por supuesto. Hemos cubierto un gran terreno y todavía no encontramos ni una pista. Debemos seguir buscando hasta descubrir qué ha causado este extraño clima. Shira y Frosta están abajo de nosotros. Hay que activar el mecanismo de la nieve. ¿Qué está sucediendo? Es una tormenta, pero parece haber comenzado. Sin ninguna causa. Frosta, ¿dónde estás? No puedo verte. Mi tormenta instantánea la está cegando. Ahora a capturar a Frosta con un pequeño remolito. Un pequeño remolito. ¡Auxilio! Shira, ayúdame. Frosta, sosténme. ¿Estás listo para capturar a Shira, multibot? Por supuesto que estoy listo. Tienes que realizar un buen trabajo. Te estaré observando. Frosta, ¿dónde estás? La tormenta se ha terminado. Puedo ver de nuevo. Pero, ¿dónde está Frosta? No, 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 no. Eso no fue tan difícil. Ahora habrá que desenterrarla de nuevo. Módulo que estará contento de que haya capturado a Shira. No sé quién eres, robot. Pero ser enterrado en la nieve no me parece que sea nada amistoso. Yo soy multibot. Se me ha ordenado que te capture. No lo lograrás de ese modo, pedazo de la... No me parece que estés cooperando. Ah, no notaste, ¿verdad? Temo que tendré que ser un poco más enérgico. ¿Listo para un pequeño juego, amigo? No. No. Esto podría ser un problema. Fíjate en donde pizas. Cuidado, cuidado. ¡Bueno, ponme bien! ¿Qué pasó conmigo? Me parece que algo no está bien aquí. Debes tener más cuidado. ¡Ah! Así está mucho mejor. Este ridículo robot no puede haber causado la desaparición de Frosta, pero sí debes saber quién fue. ¡Detente, multibot! ¿Por qué tenemos que estar peleando? ¡He recibido órdenes de capturarte! ¡Ay! ¿Quién puede darle órdenes a un robot tan grande y fuerte como tú? ¡Módulo! Él me ha creado y ahora mismo está observándonos desde allá arriba. ¿Desde arriba? ¿Estás bromeando? ¡Ah, no! No es broma. Él está ahí arriba en su rueda del clima. ¿Rueda del clima? ¿Eso es lo que causó esta nieve negra? ¡Por supuesto! ¡Módulo que la construyó! ¡Es un gran genio! Y tú eres un gran bobo. Le has contado a Sira todo lo que hice. Gracias por la información, multibot. Creo que iré a hacerle una pequeña visita a tu genial amigo. No hasta que te capture. Ah, bueno. Si te rehúsas a ser razonable... Y... ¡Ya! Creo que he cometido un pequeño error. Eso mantendrá al robot de Modulok ocupado por un rato. Ahora iré a visitar a Modulok. Te lo pediré una vez más, Prosta. Detén la nieve negra. Te vuelvo a repetir, Narguald, que mi gente no es responsable de eso. Miente. Su gente siempre ha querido nuestro reino y esta es su manera de conseguirlo. Deseas la guerra, Prosta. No, ningún gobernante quiere la guerra, por eso tienes que escucharme. Nosotros no le tememos a la guerra. Si la gente de la nieve no detiene su trampa, habrá guerra. ¡Has oído la voz de mi pueblo! Todo lo que oigo son los reclamos de jóvenes llenos de odio. Un comienzo típico de los horrores de la guerra. Pero te vuelvo a repetir, no puedo detener la nieve negra. Llévenla a una celda y envíen a un mensajero al reino de las nieves de inmediato cuando sepan que tenemos a su emperatriz. Narguald, no lo hagas. Si le dices que me has hecho tu prisionera, ellos querrán la guerra también. ¡Llévensela! Ese maldito bocón de multibot ha hecho que Sira esté buscándome ahora. Pero claro que sin su bestia no puede alcanzarme. Pero, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Swiftwing, ¿puedes oírme? Swiftwing. Te escucho, Sira. Te necesito ahora, Swiftwing. Sigue mis pensamientos, pero vuela sobre las nubes para que la nieve negra no pueda afectarte. Voy en camino. Y hasta que la nieve negra sea quitada, su emperatriz seguirá siendo nuestra prisionera. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Hacer? Pediré lo que vamos a hacer. Iremos a la ciudad de los selkis y la destruiremos a menos que nos regresen a próxima. ¿De dónde eso significará la guerra? Entonces habrá guerra. ¿Me has oído, mensajero de los selkis? Claro, hombre de las nieves. Y nuestra gente estará esperando. Bron, estoy seguro de que a Prosta no le gustará. Prosta es una prisionera. Yo estoy a cargo del ejército y ordeno que marchemos ahora. ¡Sira! No logro entenderlo. ¿Qué es lo que trata de hacer? ¡Sira! ¡Sira! Aquí estoy. Puedo sentir tus pensamientos abajo de mí. Ven tan rápido como pueda. Es que no me siento muy bien. ¡Se fue! Es la nieve, Melidia. Mis poderes mágicos te ayudarán. Después nos encargaremos de módulo. No. Es la bestia de Sira. Debo preparar mis defensas. Thorn. Tyler. Repórtense con el líder de su pelotón. Vamos a encontrarnos con la gente de la nieve. ¡En batalla! ¡Sí, señor! La guerra comienza. Debo salir de aquí y tratar de detenerla. Ahora que estos guardias sean... ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Esperta! ¡Está escapando! ¡Ciempe de fuerza! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un huracán logrará enviarnos lejos de aquí! ¡Manténse firmes! ¡Hago lo mal que puedo! ¡Espada a lazo magnético! ¡Tengo que salir de aquí! Módulo no está siendo muy amistoso. Lo mejor será que vaya a hablar con él. Shira no podrá atraparme ahora. Espero que no te moleste que me presente de este modo. Desde luego que no. De hecho, aquí hay un regalo para ti. Vaya gracia. Pero tengo que no puedo aceptarlo. ¿Y ahora? ¿Podremos llegar a un acuerdo para acabar con la nieve negra? ¡Sierra! ¡Sierra! ¿Qué brujería es esta? Solo una persona pudo haberlo hecho. ¡Frostat! ¿Pero cómo? ¡Frostat! ¡Ja! ¡Ja! a estos sanguinarios cachorros tuyos y pongámosle fin a esta locura. Es demasiado tarde para eso, Prosta. La guerra es la única solución ahora. Vea, jefe. La nieve se ha vuelto blanca de nuevo. Muy bien, módulo. Tu fórmula reversible funciona muy bien. ¡Muy bien! ¡Shira! Llegaste justo a tiempo. ¿Qué es eso? La llaman Rueda del Tiempo. Módulo clausaba para crear nieve negra. Los ordianos querían una guerra entre sus dos reinos. Si hubiera ocurrido, los habría destruido. Por poco lo consigue. ¡Narwal! Shira ha traído pruebas de que mi gente no es culpable de la aparición de la nieve negra. ¿Podrías retirar esas tropas ahora? ¡Lo haré! Pero, pero, jefe... ¡¿Qué le ha hecho?! ¡Tu temperamento ya ha causado demasiados problemas! Capitán Brown, haga que el ejército reúne alimentos y agua y tráigalos aquí. Los alquilos necesitarán mientras Galacia reverbece. Sí, Emperatriz. ¿Y ahora qué haremos con ese aparato? Creo que se lo enviaré de regreso a Orden. No ha habido noticias de módulos. ¡No, jefe! ¿Qué le ha sucedido, jefe? ¿Qué más? ¡Gira! Estuve a punto de cometer un grave error. Por favor, perdóname. Todos tuvimos la culpa, Norwald. Lo mejor será olvidar los odios del pasado y ser buenos amigos. Sí, tienes razón. Desde este día en adelante, los Elkis y la gente de la nieve vivirán en paz. Parece que hemos terminado aquí, Swiftie. Entonces, vámonos a casa. Hace mucho frío. ¡Vamos! ¡Arriba, Swiftwinds! ¡Ay, le debemos a ella un gran favor! Sí, un gran favor. Soy yo, Loki. Tienen otra oportunidad para encontrarme. Si es que no lo han hecho. Miren ahora. ¿Me ven? Aquí estoy. Oshira curó a un lobo que estaba enfermo. No sabrá darte estar enfermo. Hay algunas cosas que puedes hacer para evitarlo, como abrigarte bien el clima frío y comer alimentos sanos. Piden escogido a tu padre porque estar enfermo no es nada agradable para nadie.